El cambio que está dando más miedo en el pueblo dominicano es el cambio que está anunciando Luis Abinader porque es un cambio para atrás y precisamente lo que quiere la gente es tranquilidad, confianza que todo lo que se ha hecho bien en este gobierno, alguien venga y garantice que va a continuar el único que puede garantizar eso es Gonzalo Castillo. Nosotros tenemos la seguridad de que Gonzalo Castillo se va en la primera vuelta. Primero, vamos a esperar los resultados de febrero. Segundo, sin resultados en febrero Gonzalo sigue ascendiendo cada día en la favorabilidad del electorado dominicano. Y recuerden que nos queda todavía un tramo de cerca de tres meses, más de dos meses y medio para las elecciones. O sea que la proyección que lleva el PLD, lo que va a pasar en febrero va a tener un impacto tan grande que podemos definirlo como que el resultado del PLD en las elecciones de febrero municipal va a generar una onda expansiva de triunfo electoral en primera vuelta en mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!